Lo que mencionábamos de los periodistas del Reforma, de este señor Ramos, lo decíamos hace unos días y lo puedo volver a decir ahora, gana más Ramos que todos nosotros. Gana 20 millones de pesos mensuales, claro que no nos ve con buenos ojos, si sacamos la cuenta de cuánto ganamos aquí, a lo mejor no lo llegamos todos, incluyendo a los compañeros camarógrafos, a los fotógrafos, no le llegamos, que es pues una eminencia mundial, 20 millones al mes. Ah, hay que ver por qué le pagan tanto, a quién defiende, qué representa. Entonces, que me diga el señor Junco, el dueño del Reforma, si no tiene propiedades en Houston, en Texas, así como se las pedía Loret y no quiso decirme, pues llegaron los informes al Palacio porque ahora ya no tenemos nosotros espías, ya desapareció el Cisen, no andamos escuchando conversaciones de nadie ni espiando a nadie, no hay espionaje, pero sí hay inteligencia porque la gente nos lleva mucha información.